A bailar a casar, a bailar a casar, a bailar a casar, si, si, yo manita a San Isabel con mucho cariño, a bailar, a bailar De nada más, a mundo borrado, con loco no me importa, estoy sufriendo por esa mujer, me ha destrozado todo mi querer, por esa razón, por la de mi corazón, no tengo amor Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Me quiero beber hasta morir Es que me duele el corazón, por la traición de esa mujer, por eso quiero hoy tomar, no sé qué hacer Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Que soy de ese bolero triste, bolero triste, como estoy yo Que me acompañe la amargura, que me ha causado un gran amor Suena lo más, suena, bolero, rocolero Por eso suena lo más, suena, bolero, rocolero Cumbia Cumbia Y la gente de Buenos Aires Cumbia Yo no pensé, perderla nunca, pero ya ves, ella se ha ido Yo no pensé, pero ya, con ella, un mundo nuevo, lleno de amor Por eso suena, bolero triste, pero en su copa, sentir dolor Quiero decirle, en su cariño, que se ha llevado mi corazón Por eso suena lo más, suena, bolero, rocolero Suena lo más, suena, bolero, rocolero Por eso suena lo más, mi amor Cumbia Y Cumbia 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 Nadie se acerco en el mundo, titendo en un corazón Cumbia 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 El último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve de sueños profundos Me llorará, llorará Cuando esté en un hombre sacudé Me conté, resignará Cuando ya no me vuelva a saber ¡Oye! ¡Más cumbia! ¡Felicoplaña, Luchito Fernández! ¡Tus amigos que te quieren tanto! Tengo un dolor en mi vida Tengo un dolor en mi alma Nunca te vi más remodente Mientras yo no he perdido Con dolor me queda solo Desde que nace mi tristeza final No más ese dolor Cuando tengo sufrimiento No más, por favor, no más Me poné, ya quiero brindar Toma, por favor, toma Me poné, ya quiero brindar Callefito, producción Como se llamarín, hermano La príncipe, la cumbia ¡Felicoplaña, Luchito Fernández! ¡Maya vida! Y aquí estamos, mujerillo, los príncipes de cumbia Para toda la gente, amigo, chorrido Ya viene la salsa ¡Felicoplaña, Luchito Fernández! ¡Qué rico!